Es la primera vez que en esta serie vemos una estafa como esta, o sea, no había visto nada parecido hasta ahora Y ojo a uno de los juegos que os traigo hoy Un juego que ha copiado exactamente el nombre de Liberty County Lo ha puesto gratuito y muchos de vosotros me habéis enviado este juego porque decís que es una copia exacta de Liberty County pero gratis Así que voy a probarla Tengo que reconocer que me encanta grabar esta serie Ya sabéis que en estos vídeos estamos buscando estafas, robos o simplemente copias exageradas de algunos juegos populares de Roblox Lo mejor de todo es que esta serie también la estáis haciendo vosotros Porque por Twitter no dejáis de enviarme estas copias o estas estafas de Adopt Me Creo que este es el capítulo 7 o 8, la serie está gustando mucho Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis todos los episodios Por eso si os habéis perdido alguno os recomiendo que os paséis por la descripción para verlo Hoy continuamos con estas estafas, con estos robos, de estas copias exageradísimas Es que hoy os traigo mucha pero que mucha variedad de juegos Así que como siempre muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicas y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Roblox ¿A qué huele? No, no hace falta que lo diga, ¿no? Efectivamente, a estafa de Adopt Me En este juego parece que están de oferta Se ofrecen mascotas neón Un juego que ha sido creado hace 6 días y ya cuenta con 28.000 visitas Vamos a entrar y ver esta estafa Pero por favor, pero si estos son juegos que ni se los curran Pero qué chusco de juego es esto Está aquí el supuesto creador de Adopt Me Que te dicen que pinches en una imagen y que compres estas mascotas O sea, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué mascota es esta, por favor? ¿Pero si se están inventando algunas mascotas y todo? A lo mejor está, ¿eh? Pero yo este mono no lo recuerdo en Adopt Me ¿Cuánto me cobran por el mono? 150 Robux por un mono ¿Pero qué mono es? ¿Yo no lo conocéis vosotros? O sea, a lo mejor estaba, ¿eh? Y no lo conozco Pero yo un mono así no recuerdo en Adopt Me Como siempre se hacen pasar por los creadores de Adopt Me Cuando es totalmente mentira Ah, vale, ya entiendo Este mono, el mono, este mono Representa al creador de este juego Este juego solo lo ha podido crear un mono Es decir, podemos comprar al propio creador de este juego Bravo Y ojo porque continuamos con el olor a mono Olor a estafa de Adopt Me de las Buenas Como siempre os digo, los likes son bots Estos likes no son verdaderos Así que no confiéis en ellos Voy a entrar a ver cuál es este chusquito Bueno, bueno, bueno Te hacen creer que estás jugando con diferentes youtubers Cosa que es totalmente falsa Porque esto es un chusco Pero un chusco grande Te dicen, ¿qué mascota quieres comprar? No puedo hacer nada más, ¿eh? Este es el juego Pues yo quiero una jirafa Me gané un volador amontable Claro que sí Ah, te dan de recompensa 500.000 bucks Y puedes comprar la jirafa por 350 Robux Claro que sí Es que es creíble Por favor, no caigáis en estas estafas Los creadores de estos juegos No se merecen ganar Robux robando Por eso repito una y otra vez Que no confiéis en esto Esto es totalmente mentira ¿Veis esto, no? Pues algo parecido es lo que ha creado el juego O sea, un creador parecido a esto Es lo que ha creado este chusco Nueva estafa de Adopt Me Y ahora me voy a poner serio Porque de verdad Cada día son más las estafas de Adopt Me Que hay en Roblox O sea, esto se está haciendo cada vez más gigante Tenemos que terminar con esto cuanto antes Hay que luchar porque estos estafadores Dejen de robar a la gente Y dejen de crear estos juegos estafa Es que fijaos que cutre la descripción Se dice en la actualización de Scooby Adopt Me, Royal High, Pets, Arsenal, Piggy O sea, ponen todos los juegos que hay Map City, Simulador, Royal High, Mi Prima, La del Pueblo Claro que sí, todo, todo A ver, que nos encontramos esta vez ¿Qué es? Estoy aquí para teletransportarte a Adopt Me Y encima está el creador de Adopt Me Que dice, ven aquí si quieres Robux Y cinco mascotas gratis Fijaos, es que entra mucha gente a estos juegos Como siempre os digo, estoy seguro Que en estos juegos cada día Caen cientos y cientos de personas Tengo curiosidad, voy a... Nos teletransportará a Adopt Me, de verdad Me lo puedo creer No me lo puedo creer Es la primera vez que en esta serie Vemos una estafa como esta O sea, no había visto nada parecido hasta ahora Consigue mascotas, voladoras, neón Te deja elegir padre o... A ver, padre, por ejemplo No me lo creo O sea, entras aquí Tú puedes jugar normal Como si esto fuese Adopt Me, de verdad Es la primera vez que utilizan un juego Para que la gente diga Bueno, este juego es estafa Me voy a teletransportar a Adopt Me Claro, vienes aquí Y te puedes pensar que esto es Adopt Me Por cierto, creo que no puedes salir de casa Solo te deja estar aquí Como veis, el menú, todo Está copiado absolutamente Fijaos la cantidad de gente que entra continuamente Utilizan un juego cutre para decirte No te preocupes Ve a Adopt Me Y ahí consigue las mascotas Y te trae aquí Es que para que la gente se crea que esto es Adopt Me Amigo Aquí están todas, todas, todas las estafas O sea, en el propio inventario Le das a mascota Es que tienes todo esto Y puedes elegir la mascota Y supongo que aquí Te pedirá los Robux para que los compre O sea, yo por ejemplo Quiero un unicornio volador montable Y ahora a donde me lleva esto No, no me lo puedo creer O sea, aquí no te roban los Robux Directamente te roban la cuenta Como veis, te viene el usuario Pones la contraseña Le das a loguearte Y amigo, automáticamente te quedará sin cuenta Pero pensaba que este juego te quitaba Robux Y no, te roba la cuenta directamente Por favor Que nadie, nadie, nadie Caiga en estas estafas Son mentiras Representación gráfica De lo que ocurre con estos juegos Estos somos nosotros El ejército de los suricatos Estos son los creadores de estos juegos Los monos Los suricatos A estos creadores sin cerebro ¿Qué hacemos? Nos los comemos con mortadela Dejamos estas estafas a un lado Y nos vamos con estas copias Que también me habéis mandado Para que pueda subir a esta serie Ya sabéis, yo me encargo de enseñar estos juegos Que me enviáis vosotros Y vosotros en comentarios De alguna forma Son los que me decís Oye, pues Crao Esto sí que lo considero copia Este no tanto lo considero copia Sois vosotros quien tenéis vuestra propia opinión En este caso Un juego muy conocido Que ya muchos de vosotros habréis jugado Porque como veis Ya tiene casi 18 millones de visitas Y ahora mismo lo están jugando 8700 personas Por eso os digo que es un juego muy famoso Es un Bob Esponja con fiebre O sea, ese Bob Esponja no es normal Vale, el menú es Bob Esponja Con la cabeza de Piggy ahí cortada Y supuestamente aquí me sigue Bob Esponja Ojo, mírale Mírale, está ahí Pero con qué va Pero, ¿qué vas? ¿A cazar o a cocinar? Una llave, una llave No, 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 no Bob Esponja, pero, pero, pero ¿Tú por qué matas con eso? Pero Bob Esponja, escúchame Pero, 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 bueno Pero, bueno Pero, ¿y el lag? ¿Pero qué es ese lag? Pero si, si estaba a 3 kilómetros de mí Con lo que veo hay que ir cogiéndose llave Abriendo puertas Igual que en Piggy ¿No lo consideráis copia? ¿No lo consideráis copia? Eso, por favor, dejádmelo vosotros abajo en comentarios Y primera puerta que abro en este juego Me cojo la llave inglesa Vamos a cerrar por aquí Ojo, acabo de arreglar algo Otra llave inglesa Vale, no sé, no sé que estoy Ojo, ojo el Bob Esponja, cocinero Bob Esponja, por favor Arreglate esos calcetines Ojo, ojo, que viene, ojo A ver, el juego está bien creado Quiero decir, no es una copia mala Ojo el Bob Esponja Ojo el Bob Esponja Que tengo que abrir esa puerta Voy a esconder aquí A ver si no me ve Ojo, vete para el otro lado Se va para el otro lado Se va para el otro lado Perfecto Venga, va, va, va Abrimos esta puerta El caso Un juego muy parecido Que creo que no tiene historia Porque no nos ha contado al menos la historia No lo he probado mucho Pero creo que este juego puede ser muy divertido Y ojo, cuidado Porque este juego me lo ha enviado mucha gente También te digo que este nombre No se lo han pensado mucho Juego de la prisión Tal cual Porque imagino que me habréis pasado muchos este juego Porque se parece a Jailbreak O a Mad City No lo sé Vale, de primeras El juego no tiene mala pinta Vamos a darle a prisionera Le damos a jugar Comprobación de Zelda Ojo Vale, a ver Lo que es la prisión Me da la sensación de que no se parece a ninguna prisión Por ejemplo, ni a la de Jailbreak Ni Prision Life Ni Mad City Entonces Yo os voy a dar mi opinión Como siempre Y voy a intentar ser lo más Sincero posible con vosotros Ojo, cuidado Que aquí estoy viendo un botón Aprieto el botón Y que se abre ¿Se abre algo? ¿Para qué es el botón ese de aquí? Y esto Ojo Ah, que ya escapo Estoy escapando por las alcantarillas Supongo Pero como os digo Muchos de vosotros me habéis pasado este juego Supongo que porque Pensaréis que es una copia de Jailbreak De Mad City ¿Por qué me han metido otra vez en la celda? ¿Por qué me han metido en la celda otra vez si estaba escapando? No entiendo nada O sea, no he entendido nada Pero como os digo Según mi opinión Que un juego sea de policías y ladrones o criminales No quiere decir que sea una copia O sea, porque sea de una misma temática Como de prisioneros y de criminales Tampoco lo considero una copia Esta prisión es totalmente diferente Sí que tiene algunas escapatorias Como por ejemplo la alcantarilla Que pues ya las conocemos Pero supongo que será un creador A lo mejor no tan profesional como el resto Que simplemente ha querido hacer su propio juego de policías y ladrones Y oye, yo eso no lo veo mal Más que nada porque si no podemos copiar temáticas Por ejemplo, yo quiero hacer un juego de fútbol No puedo hacer un juego de fútbol Porque ya hay otro juego de fútbol Creo que eso no es justo Pero bueno, ya os digo Esa es mi opinión Que sea copia o no Pues sí, puede que haya cosas que sean copias Que se haya copiado en algunos aspectos Pero el juego como tal A mi parecer Creo que no es una copia de nada Por favor, sí que os pido Que en este tipo de juegos Me digáis en comentarios Qué os parece a vosotros ¿A vosotros os parece una copia este juego, por ejemplo? ¿Lo consideráis una copia? ¿O tenéis la opinión que más o menos tengo yo? Y ojo a uno de los juegos que os traigo hoy Un juego que ha copiado exactamente el nombre de Liberty County Lo ha puesto gratuito Y muchos de vosotros me habéis enviado este juego Porque decís que es una copia exacta de Liberty County Pero gratis Así que voy a probarla A ver qué es lo que realmente me encuentro en este juego Esto, por ejemplo, sí que lo considero un poco más feo Porque tú puedes crear tu propio juego Pero no copies el nombre de otros juegos Porque supongo que haces esto también Para intentar ganar más visitas Bueno, bueno, bueno ¿Esto qué es? Pero si es como el mapa de Liberty County ¿Veis? Esto sí que lo considero una copia Porque es que es el mismo mapa Ha copiado y pegado O sea, digamos que está utilizando el trabajo Que ha hecho otras personas Para sacar beneficio él Cuando esto no es el juego original Ni mucho menos Y sí, es gratuito, pensaréis Voy a jugar a este juego que es gratuito Pero ya te digo yo Es que fijaos Salen las ruedas volando Los coches vuelcan Salen volando O sea, es una copia mal hecha En la que estoy seguro Que en este juego no se puede rolear O sea, no puedo ir con mi coche de policía Y decir Oye, para, te voy a multar Porque no está bien hecho este juego Es más, si quiero ser policía Ah, puedo ser ¡Ojo! Pensaba que tenías que pagar Pero no, me puedo poner el traje Me puedo poner el traje de policía No tiene los objetos que tiene Pero oye, puede ser policía No puedes conseguir ningún coche Por lo que veo También parece ser que no se hace Ni de noche, ni de día O sea, el juego es así tal cual Yo pienso que si quieres crear Tu propio Liberty County Por lo menos utiliza otro nombre Y otro mapa O sea, no copies el mapa Porque termina por parecer Una copia cutre En la que como veis No hay vida O sea, en el mapa no hay vida Pero supongo porque El juego está mal hecho Habéis visto que salen los coches volando Aquí no hay roleplay No tenemos objetos de policía Para decir Oye, pues te arresto Estás en prisión Es que estas cosas Son un poco cutres Todo hay que decirlo Pero como veis Está exactamente recreado Por ejemplo Aquí hay un cajero Para poder robar Pero en este juego no Porque imagino que La programación De poder robar ese cajero No está hecha en este juego Porque simplemente es un copia y pega Aquí que es supuestamente Donde suelen aparecer los jugadores Aquí no aparecen Sino que aparecen en otro lado Completamente distinto Mira los coches Es que mira los coches ¿Qué es eso? No sé O sea, esto ya me diréis vosotros ¿Qué opináis? Es un juego raro No nos vamos a engañar Porque este coche ¿Qué es? O sea, amigo Este coche que tienes ¿Qué marca es? Incluso como veis Los semáforos Lo cambian de color O sea, no están programados No pasa nada Si te saltas los semáforos Porque aquí radares No van a saltar Ya que los semáforos Pues están permanentemente Con la misma luz Porque ya os digo No tienen programación ninguna Simplemente ha copiado un juego Y lo ha pegado en otro lado Ah, mira Sí, sí hay armas Pero amigo Estás cogiendo el arma del revés Te estás disparando tú solo Ah, mira, mira Ya me han dado esposas Pistola El radar El rifle Pero el rifle Se coge al revés Crao No te dispares Crao El arma se coge al revés Por favor Crao Si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo Adiós